Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Global TV. Qué gusto que estén con nosotros esta mañana. El día de hoy hablaremos acerca de los puntos clave para auditar empaques de la industria alimentaria. Y para esto nos acompaña el auditor experto Carlos Hernández. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos nuevamente. Gracias a todos los que están en esta transmisión. Y bueno, recuerden que como cada programa tendremos la oportunidad de resolver todas sus dudas a través de nuestro chat en YouTube. Bueno, Carlos, hablemos ahora del tema puntos clave para auditar empaques en la industria alimentaria, que es muy específico. ¿Qué comprende esta parte de empaques? Bien, la parte de los empaques, primero tendríamos que abordar su definición conforme a la ONU. Para no perdernos tanto, reconoce que el empaques es aquel material genérico, procesado, que nos ayudará a mantener nuestro material. Es decir, que nos ayudará como un amortiguamiento y nos servirá para el transporte. Y bueno, más adelante estaremos viendo esa funcionalidad del propio empaque. Muy bien. Y bueno, ¿qué diferencia existe entre el envase y el embalaje? De acuerdo, Andrea. El envase lo vamos a considerar como aquel objeto manufacturado que nos ayudará a contener, proteger y preservar, en este caso, los alimentos. A diferencia del embalaje, que lo consideramos más que nada para la protección y el transporte de la mercancía. Es decir, que estaremos viendo como hay unos empaques primarios que tienen el contacto directo con el alimento, otros secundarios, pero a final de cuentas, el embalaje se tendría a utilizar más el término para aquel empaque que nos ayuda a preservar el producto en toda la cadena de suministro. Y el envase, vamos, obviamente la botella, la caja, que contiene directamente el producto. De acuerdo. Y bueno, ¿cuál sería el objetivo entonces de auditar estas partes? Bien. Hablamos siempre de la inocuidad y en la industria alimentaria es demasiado importante preservarlo, porque si hablamos de buenas prácticas, de análisis, de métodos, poco servirá si dejamos a la par el material que va a envolver estos alimentos. Es de allí la importancia de considerarlo, que este mismo empaque funciona a través de la preservación para el propio alimento y evitar la inocuidad. Un caso muy práctico, por ejemplo, el cartón con el que se utiliza para una pizza, ¿no? Como este debe considerar cuestiones de inocuidad para que no contamine al producto que va a tener. Y bueno, tendremos dos sectores para el auditor que sepa enfocarse. Por ejemplo, aquel auditor que le interese preservar el empaque cuando su empresa produce alimentos, que sería muy diferente a aquel auditor que le interesa preservar el empaque, pero su industria no procesa alimentos. Su industria elabora un material de empaque. Muy bien, Carlos. Y bueno, ¿cuáles son las prioridades que debe reconocer un auditor con relación a esto del empaque y los alimentos? De acuerdo, Andrea. Lo que el auditor debe considerar es la naturaleza de su empaque y del proceso. Vamos a iniciar hablando de los empaques, si es un material, por ejemplo, el vidrio, si es polímeros o plásticos, si es cartón o si es metal. Eso deriva a ciertos tipos de peligros aunados que se pueden tener. Después de que el auditor identifique qué tipo de material es el empaque, se tendrá que ver qué producto alimenticio o alimentario va a tener. Por ejemplo, si hablamos de carnes, él tendrá que estar muy listo de que este material de empaque sea lo suficientemente capaz de proteger los cárnicos, que suelen atraer demasiado, por ejemplo, moscas y, por ejemplo, el pescado, ¿no?, que atrae demasiado la mosca y pueda generar allí sus huevecillos. O, por ejemplo, bebidas, este, productos lácteos que realmente garanticen una hermeticidad, es decir, que no permita el paso tanto de una atmósfera con otra, es decir, no haya una contaminación por un mal sellado o un mal empaquetado. O, ojo, también considerar la naturaleza de aquellos productos que son deshidratados o secos con relación al origen vegetal. Un ejemplo, granos, cereales, cacahuates. ¿Por qué? Porque si no se mantienen las condiciones de su empaque desde la cadena de suministro, es decir, desde el agricultor, por mencionar, hasta las plantas que pueda seleccionar o que pueda hacer otro tipo de empaque individual o envasado individual, considerar esos factores de riesgo o peligros inherentes. Por ejemplo, los granos pudieran generar la generación de aflatoxinas, que es un hongo, y que obviamente se ha considerado que, de hecho, hay una norma oficial mexicana que es la 188, para el aspergillus flavus, que es un hongo que genera micotoxinas. Es decir, que afecta, y bueno, se considera que afecta a la salud. Ya ha habido desde los años 60 y 70 algunos casos de cómo algunas aves incluso murieron por consumir restos o estos granos que llevaban este tipo de micotoxinas. Muy bien. Carlos, ¿tiene algo que ver la norma mexicana 251? Correcto, Andrea. Qué bueno que lo mencionas. Me hace énfasis para el auditor, pero queda muy corto. Queda corto para una necesidad que se vive hoy día con día. Pero, ¿qué nos menciona la 251? Las condiciones de almacenamiento, donde, por ejemplo, las estivas, es decir, cómo está posicionado el empaque, el material de empaque, pues no pueda golpearse o presentar rupturas o algún tipo de exudación. Es decir, que si va a contener algún, hablando de producto terminado, este líquido, pues no emigre o no salga, no se vierta. Por otra parte, la norma 251 en el 5-7 hace mención sobre control del envasado. Entendiendo al envasado como aquella actividad donde estará el producto en compañía de otro empaque. Ahí la invitación es protegerlo de polvo, de lluvia, de fauna nociva y material extraño. Es decir, aquello que sea ajeno a la composición propia del alimento y del empaque. También nos menciona condiciones de limpieza y de buen estado, sobre todo donde este material se almacena y el propio material. Es decir, si manejamos botellas o latas, pues garantizar que estas realmente no presenten oxidación, no tengan material extraño, como algún insecto, algún arácnido, etc. Y también lo que menciona, esto es importante, que no se utilicen aquellos contenedores que ya pudieron tener medicamentos, medicamentos, químicos, solventes o agentes de limpieza. Porque, pues naturalmente pudiera existir un riesgo de que hubiera un residual y contaminar nuestro alimento. De acuerdo, Carlos. Y un ejemplo, para las empresas que cosechan hortalizas y frutas, como con un esquema de certificación reconocido por la GFSI, hablando, por ejemplo, de Primus, aquí, ¿cuáles serían las particularidades, perdón, principales que se deben de considerar? De acuerdo, Andrea. Vamos a empezar a hablar ahora de cómo cada esquema de certificación ofrece particularidades hablando del empaque. En este caso, como me preguntas con relación a Primus, recordando que este esquema tiene enfoque agrícola, es decir, si yo voy a cosechar lechugas y en un caso particular llego a trozar y empaquetarlo para venderlo como una ensalada lista o de una forma rápida para consumir. Número uno, hablando ahora de la versión 3 de Primus, con su clasificación de módulos, el primer módulo que es el sistema de administración de la inocuidad, nos pide tener un procedimiento documentado de cómo manejo mi materia prima y dentro de ello mi material de empaque. Es decir, qué condiciones tendré desde que recibo este material de empaque y si ocurre algún momento de rechazo o que este material a mí como proveedor, como agricultor, no me va a servir porque viene contaminado o dañado, ¿qué haré con él? ¿Por qué? Si no lo tenemos documentado, corre el riesgo de que se utilice este material como bueno cuando realmente no cumple la especificación. Y como auditor debemos tener en cuenta la importancia, no de que solo esté documentado, de cómo la empresa, en este caso el agricultor, lo está llevando a cabo. ¿Qué otro punto debe considerar? El esquema de Primus nos pide dos ejercicios de trazabilidad interesantes, uno del producto y el otro que nos interesa de material de empaque. Es decir, cuál es la composición de este material de empaque, cuál es su origen y obviamente tener esa capacidad de, si llegara a presentar a algún agente de contaminación, pues en su momento poder identificarlo y controlarlo. Eso a grandes rasgos en el primer módulo de Primus. Tiene otro como el tema de granja, que es el rancho, directamente ya en el cultivo de las hortalizas, que se pide obviamente que el tema de la fauna y los animales no tengan contacto ni con el producto, en este caso la lechuga, por mencionarlo, ni con el material del empaque que tendrá esta lechuga. Si vamos ahora en los supermercados, es muy común ver que estas hortalizas ya vienen en un material exclusivo, casi por pieza o en una bolsa individual. Y bueno, considerar que donde se almacenen estos contenedores, pues no tengamos fauna. También debemos considerar el tema de los agentes químicos. Lo más separado posible almacenar agentes químicos o fertilizantes o fungicidas, etcétera, del material de empaque. Obviamente puede existir un riesgo de contaminación cruzada, por mencionar algunos ejemplos. El auditor también pudiera considerar, si nos vamos al módulo 3, que es invernadero, está interesante. Es poco o nulo aquel rancho o aquellos invernaderos que generalmente están cerca de una parcela que no tengan perros domésticos. Entonces el módulo ya de invernadero nos pide que aunque sean mascotas domésticas, no estén en contacto ni con nuestro hortaliza ni con nuestro empaque. Es decir, hasta nos pide una política que determine, obviamente, animales domésticos o salvajes que no estén en contacto con ello. Y es un reto porque al agricultor o al del invernadero, pues, vamos, es normal que tengan sus mascotas, pero este esquema lo está solicitando. En un invernadero que se pide también, pues, que el auditor confirme que no haya aberturas mayor a 3 milímetros, que puedan poner en riesgo una superficie o una zona quizás vulnerable a la contaminación con este material de empaque. Por último, entre los demás módulos está el módulo 4, que es cuadrilla de cosecha. Nuevamente, pues, donde se pide que aquellos desechos, tanto sanitarios o de residuos, obviamente, lo más lejos posible de donde esté nuestra hortaliza y nuestro material de empaque. Realmente, este esquema de Primus va ligando mucho al producto terminado con el material de empaque bajo requerimientos muy específicos. Por mencionar estos, que el auditor los tome en cuenta. Perfecto. Muy bien, Carlos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa a este tema, pero regresamos en unos momentos más con más información aquí en Global TV. Únete a la comunidad que comparte conocimiento. Suscríbete a nuestro newsletter y recibe en tu correo la programación de Global TV. Noticias, promociones e invitaciones especiales. Haz clic en la etiqueta superior de este video o visita nuestra página web. Demuestra que tu organización opera con calidad y en condiciones seguras con la implementación de ISO 9001 e ISO 45001. Aprovecha las siguientes promociones. 10% de descuento en el proceso de certificación inicial, etapa 1 y 2. Y 15% de descuento para cursos presenciales programados en el primer semestre del 2019. Consulta las bases de la promoción y solicita tu descuento en nuestro sitio web www.globalestd.com Regresamos a Global TV y estamos hablando acerca de los puntos de descuento. Los puntos clave para auditar empaques en la industria alimentaria. Y bueno, Carlos, nuestro auditor experto, nos hablaba entonces de la importancia de estos puntos clave que las empresas deben de considerar para sus auditorías. Y bueno, Carlos, me gustaría que nos explicaras cuáles son las principales particularidades que deben considerarse como puntos para auditar en organizaciones que procesan productos alimenticios con un esquema de certificación como es ISO 22000 y pues en la versión más actual. Correcto. Este, ya platicamos cómo el auditor debe enfocarse en el tema agrícola o agrario en cuanto al empaque. Ahora vamos a iniciar con un esquema ISO que es 22000. Tanto la versión 2005 como esta nueva versión 2018, obviamente va enfocado a la inocuidad del producto pero sí abona o habla particularidades con el material de empaque. Esto en el, considerando que es una empresa que procesa alimentos y que a estos auditores les interesa garantizar que su alimento y ellos mismos su empaque no causará daño al consumidor. Número uno, debe irse al programa de prerequisitos donde la misma norma nos invita que uno de los prerequisitos es las condiciones de almacenamiento de nuestra materia prima e inherente tendremos al empaque como materia indispensable para nuestro proceso de manufactura. Donde más, obviamente en el análisis de peligros y puntos críticos de control, el tan mencionado HACCP es un parteaguas porque el análisis de estos peligros, el HACCP considera el material de empaque y obviamente la cadena de proceso. Entonces, directamente son esos dos puntos que el auditor debe considerar, ese análisis de peligros que considera el tema del material de empaque y el prerequisito de almacenamiento de nuestro material de empaque. De acuerdo. ¿Y cómo sería en el caso de las empresas certificadas con SQF y FSC 22000? Bien, ya vamos subiendo a los requisitos, exactamente a lo que se está solicitando. Por ejemplo, un esquema SQF donde está diseñado y pensado para dar cumplimiento a los requisitos que la misma FDA está solicitando, ya aborda fuertemente que el auditor no solamente se guiará simplemente en los peligros físico, químico y biológico, sino también considerando aquellos que son radiológicos. ¿Qué debe tener en cuenta el auditor? Obviamente, el esquema es muy amplio, pero a lo que le va a interesar es que realmente existan controles desde la recepción de mi material de empaque hasta el proceso de manufactura si lo utilizo y las condiciones de almacenamiento. ¿Qué es particularidad de estos esquemas? Ahorita hablando exclusivamente de SQF, que tanto defensa de alimentos como fraude de alimentos se ven inmersos y tocan base. Por ejemplo, SQF tiene un módulo exclusivo, que es el número 13, para las buenas prácticas de fabricación para la producción de empaques de alimentos. Tiene su módulo exclusivo y bueno, dentro de los requisitos mandatorios que se pueden encontrar en el 2, hace mención, por ejemplo, en el tema del fraude, cómo la organización y el auditor tendrá que poner ojo en ver que mi material de empaque, bueno, que la composición de mi materia prima, si llegara a ser adulterada, modificada o malmente intencionado, etc., no afecte a mi material de empaque. Es decir, que un fraude no pegue o no afecte a este material de empaque y por ello ponga en riesgo la salud del consumidor. En cuanto a la defensa, hace hincapié realmente en que la organización haga esfuerzos muy fuertes para el control, desde mi recepción hasta mi salida, para evitar, recordemos que la defensa puede abordar temas como bioterrorismo y que el material de empaque pudiera ser un agente de contaminación indirecta en su momento, pero a la hora de que el consumidor tenga el producto directamente verse afectado. Un ejemplo, hablando de defensa, pensemos obviamente a algún agente químico que llegue a nuestro material de envase, si nosotros compramos botella o envase ya hecho, que este material realmente no pueda ser, no afectará al producto. De acuerdo. Y bueno, ¿cuál sería la diferencia si hablamos entonces de las empresas que procesan materiales de empaque sobre SQF? De acuerdo. Para recapitular un poquito tomando también a FSC, bien, es este enfoque, ¿no? Donde SQF ya tiene un módulo que es el 13 exclusivo para el procesamiento de material de empaque y FSC también cuenta con una especificación técnica que es la 22002-4-2013. Ambos a la par están trabajando en controles desde mantenimiento, servicios, una respuesta de emergencia en un caso de inocuidad para garantizar obviamente que este material no afecte. ¿Cuál es la invitación del auditor? Obviamente que ponga foco en qué puntos mi material de empaque pudiera haberse afectado. Desde la infraestructura, desde el tipo de proveedor que puedo tener, desde el manejo de mi persona, esas buenas prácticas que tengo dentro de la organización y particularidades. Por ejemplo, FSC en su especificación técnica 22002-4 nos pide un análisis, bueno, aquel famoso o la tan conocida migración química para nuestro material de empaque. ¿Dónde se vive más? Generalmente en aquellos materiales que son derivados de polímeros o plásticos. Carlos, pues me parece muy interesante y puntos muy importantes que las empresas de seguro van a apreciar, sobre todo en la industria de los empaques alimentarios. Y bueno, me gustaría ya nada más para cerrar, si tienes algún comentario, recomendación para las empresas que nos están viendo. Claro que sí, enfatizando, el auditor debe ser ese juez, debe tener ese criterio de reconocer, lejos de que esté documentado en algún esquema o no, de reconocer en base a su expertiz o su curva de aprendizaje, qué puede poner en riesgo a mi material de empaque. Obviamente, que se enfoque en ese análisis de peligros, ese HACCP, es el corazón y el motor de hoy en día de los sistemas de inocuidad. Y para empaques no está, vamos, sigue siendo importante que lo tome y lo considere. Esa sería la recomendación para aquellos auditores que estén tanto internamente o líderes de su organización. Carlos, pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia acerca de este tema y creo que será muy importante para las empresas todos estos puntos clave. Correcto, gracias a ustedes. Gracias a todos los que estuvieron esta mañana con nosotros y bueno, los esperamos en el siguiente programa donde hablaremos acerca de ISO 9001 y la parte de imparcialidad para que nos acompañen. Esto fue todo hoy aquí en Global TV, compartiendo conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!